Deuda saldada. Capítulo veintisiete. Nirvana. Escalerilla del tren. Destino. Greenville. Escocia. ¿Te digo un secreto? Terry se acercó al oído. Dime. Me hubiera encantado que Elisa nos hubiera encontrado en las caballerizas la otra noche. Terry. No te escandalices, fecosa. Sería una sopa de su propio chocolate. Como una liberación. Hace años con su mentira logró separarnos. Su veneno hizo que pensaran lo peor de ti. Y esa noche mientras amábamos, desee que la puerta se abriera y nos encontrara para que se muriera del coraje al no lograr su objetivo de separarnos. Para que ahora, si hable de nosotros con justificada razón. Si es que se atrevía a la muy... ¿Sé lo que quieres decir? ¿Te digo otro secreto? Candy se acercó al oído de su esposo. Y él se inclinó un poco hacia ella para escuchar mejor. El sonido de la locomotora interrumpió el intercambio de confesiones al arribar a la estación de Greenville, la tranquila aldea escocesa, que tantos recuerdos hermosos les traía. Cuéntame. Yo también desee lo mismo. Los dos sonrieron con complicidad. Al haber vivido esa experiencia, hacia dos días atrás en el colegio, había sido efectivamente una liberación de sus demonios, de sus temores del presente, que tenían una raíz muy profunda en el pasado. Ya no podían hablar de lo sucedido, sin que les causara dolor o pesar. Incluso, podían mofarse de Elisa, que tanto se esforzó por separarlos, y lo único que logró fue hacerlos que se amaran con más fuerza. Su abrupta intervención en una relación, en un sentimiento que apenas estaba madurando, hizo que el lugar de destruirse se agigantara de una forma increíble, uniendo a Candy y a Terry aún más, incluso más allá de lo que ellos mismos pudieron imaginarse. Llegaron a la villa, Gran Chester, por la tarde. La noticia de que Mark estaba a punto de casarse, o eso pretendía, le sorprendió. El chico había seguido la tradición de su padre, confeccionar los tradicionales kid, escoceses. Killed, le iba bastante bien. Su trabajo era de calidad. La ciudad, reconocido en todo el pueblo, y su madre, ya mayor, seguían ocupando la casita de servicio en la villa de Gran Chester. Señores, Gran Chester, bienvenidos. Por favor, señora Wilkins. Llámeme Candy, solo Candy. Claro que no, señora. Ahora usted es la dueña de esta casa, aunque siempre supe que así sería, dijo la madura mujer, guiñando un ojo. Se tardaron los señores en venir a visitar la villa. Terry y Candy sonrieron apenados. Si supiera la buena mujer que están recién casados, y que venían a pasar su luna de miel a este lugar tan emblemático para ellos. Terry, hermano, Mark, chamaco atolondrado, no seas llevado con el patrón. Lo reprendió severamente su madre, dándole unos socorrones, unos grandes coscorrones. ¡Ey, ey, ey, ey! Que aunque era alto, su madre, para disminuir la distancia, lo jaló de una oreja. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Auch, madre! ¡Duele! Se sobó la cabeza. Le espingado joven. No se preocupe, señora. Mark, ellos somos como hermanos, ¿no es así? Dijo Terry abrazándolo apretadamente con alegría y efusividad. Palmearon sus espaldas. El típico saludo masculino. Valiente hermano, que no volvió en casa seis años. Mark, su madre, volvió a jalarlo de la oreja. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Auch, madre! ¡No! ¡De la patilla, no! ¡La risa del tigre! ¡Jua! Todos reían al ver las graciosas muecas de olor del despigado pelín rojo, que aún conservaba algunas pecas en su rostro. En unos momentos más, les serviré la cena. Deben venir hambrientos, pero pasen. Pasen a la casa. La tarde está enfriando. Entraron los recién casados en la enorme mansión. Y el aire fresco con olor a viejo, a historia, a humedad, que provenía de dentro, se estremeció. A Candy volver a pisar aquel hogar después de cinco años le producía la misma sensación de mariposas en el estómago que sintió tiempo atrás. El pasillo estaba a oscuras. Solo en el fondo se apreciaba una luz amarilla. Terry cerró la gran puerta principal. La cargó en sus brazos, subió la escalera y la llevó hasta allí. Al entrar en la salita, aquella donde alguna vez estuvieran juntos, Candy no pudo contener las lágrimas. Había velas iluminando el lugar. El ocaso estaba aletargado haciendo una gran pausa para esperar a que entraran en la habitación. Se filtraban por las cortinas los últimos rayos, dando un encantador tono dorado, rojizo y anaranjado en la habitación. Olía a narcisos frescos. Terry había pedido a los Wilkins que se llevaran, llenaran de flores el lugar para recibirlos. La madre de Eric, siendo vieja y sabia, comprendió lo que significaba para ellos volver a la villa, pero ahora como esposos. Esos jovencitos que alguna vez, en su primera juventud, ella y su hijo fueron testigos de cómo se habían enamorado en los valles escoceses. Prepararon para el matrimonio Granchester un cálido y romántico recibimiento. Había pétalos regados por todo el lugar, ramos de narcisos esparcidos en jarrones en cada mesa, la ventana de la sala y sobre la chimenea, que aún no estaba encendida para no marchitar, el aromático obsequio de bienvenida. El camino de pétalos lo llevó hasta la habitación. Estaba llena de narcisos por doquier. El aroma que despedía era delicioso. La ancha cama cubierta de edredones tejidos de lana, blanquísima como la nieve, ribeteado de encajes que rozaban la alfombra, estaba rociada con pétalos amarillos en el centro, un par de esas bellas flores, símbolo de Cambridge, atados con un listón dorado. Candy sonrió. La reina Elizabeth le dijo el significado de tan bellas y delicadas flores. Nuestros comienzos. No había alegoría más perfecta para su amor. Candy y Terry se miraron. La bajó y fue a encender la chimenea. La noche tendía su oscuro manto. El edificio era húmedo y frío. Encendió el primer fuego en la recámara y enseguida fue a encender la chimenea de las alitas de Star. Candy paseaba alrededor, oliendo las flores recordando cada rincón de aquel lugar. Terry, sí, mi amor, esta es tu habitación, ¿no es así? Sí. ¿Por qué lo preguntas? Hasta ahora estoy notando el por qué Elisa estaba furiosa. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Dijo él con malicia, pegándose a su espalda, abrazándola por la cintura. ¿Sabía? A lo que Candy se refería. Porque esta no es la sala principal de la casa, como yo creí hace años, sino que esta es la salita de Star de tu habitación. ¿Lograste confundirme al llevarme por tantos pasillos oscuros? Queriendo asustarme, dijo ella, estremeciéndose al sentir en su espalda el pecho tibio de su amador. Los nobles viven a lo grande y al mencionar mis habitaciones lo hacen de forma literal. Perdóname, Candy. Tienes razón. Te traje a mi cuarto en aquella ocasión, no por malicia, ni por faltarte respeto. Aunque no creo que hayas tenido algún problema con eso. Tú no salías del cuarto de tus queridos primos allá en el colegio, ¿verdad? Ja, ja, ja. ¿Mona pecas? Se mofó. Él y ella sonrió ante el recuerdo de sus correrías y travesuras del pasado. En el momento, jamás imaginé que Elisa entrara a mi casa sin permiso. Elisa haría eso y más. Oye, ¿acaso no estabas celoso de mis primos? Te rindió la cabeza en los rizos de la rubia y aspiró muy hondo. Sí, no tengo por qué negarlo, pecosa. El tiempo ha pasado afortunadamente. Ahora que sé, tú desde entonces eras mía. Le di un beso en la mejilla. Y por tu querida prima, lejana. Sé de lo que es capaz, es arpía. Él la hizo voltear y quedaron frente a frente. Candy, te traje hasta aquí porque la otra parte de la casa estaba sucia y descuidada. Además, ni yo mismo había puesto un pie ahí hasta que traje a la villa y estuvimos nuestras clases de piano. Le pedí a mi madre, a la madre de Mark, que se hiciera cargo de mi habitación, la biblioteca, el cuarto de música y la cocina. Ningún otro lugar en la casa merecía más atención. La señora Wilkins era mayor para encomendarle tanto trabajo inútil a ella sola. No imaginé tener visitas, ni la tuya, ni la de mi madre. Sin embargo, las dos mujeres más importantes de mi vida estuvieron aquí, en mi lugar más íntimo, mi alcoba. ¿Por eso estaba aquí, la bata de tu madre? Sí. Pasamos junto la noche. Además, pecas, quería tener de recuerdo que estuviste aquí en mi casa, en mi alcoba. Quería tener tu esencia a rosas atrapada el mayor tiempo posible para recordarte. Por eso te pedí que te quedaras. ¿Lo recuerdas? Sí. Para ver, juntos, el amanecer, dijo ella con suspiro. No quería incomodarte, ni pretendía nada ofensivo ni malo contigo, sino todo lo contrario, dijo él con una maliciosa sonrisa retorcida. Terry, no juegues. Ella le dio un suave manotazo en el hombro. ¿El cuál? Él rió encantadoramente. Logrando arrancarle una sonrisa a su esposa borrando el gesto fingido de molestia que tenía en el rostro. Pecosa. Pero si es la verdad. No iba a ofrecerte lo que quería. Era besarte. Besarte hasta hincharte los labios, esos labios rosados que me hipnotizaban. Y me volvían loco. Quería abrazarte y verte currucada en mi pecho. Allí, frente a la hoguera. No sabes cómo me odié. Cuando te di la bata de mi madre. ¿Por qué? Porque era la excusa perfecta para tenerte en mis brazos y calentarte, Pecosa. Pero mi instinto protector hacia ti pudo más. Y no resistí verte temblando de frío. No deseaba que te enfermaras solo por mi deseo de tenerte cerca. De todas formas, con bata o sin bata, podría abrazarte. Y cuando al fin reuní el valor para acercarme de ti, la imbécil de Elisa arruinó todo. No sabes cómo ardió mi sangre cuando te lastimó el rostro. No sé cómo pude contenerme y no olvidar que soy un caballero. Dijo con los puños crispados. Candy podía sentir la tensión en su cuerpo al recordar aquello. Debí sacar la patada de mi casa. Dijo él evidentemente con molestia. Estaba tan cerca de tenerte en mis brazos. De probar esa boquita tuya. Pero la arpía. Esa volvió a interferir. Candy podía notar el enojo de Terry. Se propuso. Como lo habían hecho en el colegio. Cambiar los momentos amargos por momentos dignos de volver a recordar. Terry, ahora que estamos solos, no habrá más Elisa esta vez. Nos quedaremos despiertos hasta ver el amanecer. No juegues con mi cordura, pecosa. Aquí no hay dónde correr. Afuera de esa puerta hay solo polvo y los fantasmas de viejos parientes. Dijo él, apretándola contra su cuerpo. ¿Y quién dijo que quería huir? Si lo que más deseo es estar a tu lado, pegadita a ti. Terry sonrió complacido. Le encantaba la despachatez e innaturalidad de su pecosa. Siempre fantaseó en cómo se comportaría Candy en la intimidad. Sabía que ella era rebelde e inquieta. Una chica que iba por naturaleza en contra de lo establecido, viviendo bajo su propio criterio. La imaginaba a su lado amando al desnudo, con ardor, y no bajo las sábanas con pena o vergüenza. Aunque, en su primera vez, sí hubo manta de por medio. Solo sirvió para hacer más suave el lecho nupcial de heno y para después amarse, cobijarlos el frío de la madrugada. Esa noche, mágica, apareció, media luz, el cuerpo a su esposa, pero hoy nada lo detendría de conocerlo y explorarlo a su antojo. A plena luz, ansiaba que ella conociera al suyo. Quería hacer la realidad sus fantasías, donde sin ningún motivo, de velo o mojigatería, lo acariciaba y besaba hasta volverlo loco. Eso estaba a punto de ocurrir. —¿Cómo te sientes? ¿No tienes molestias por...? —¿La primera vez? —No. —Sólo un poco el primer día. —Fue soportable, pero ya desapareció por completo, dijo ella con algo de pena. El trato directo tan íntimo entre los dos, que rebasaba por mucho lo que se decía conveniente. Era algo nuevo. El llevarlo a cabo era excitante, y al mismo tiempo, inquietante para Candy. Tratando de actuar naturalmente, después de todo fue el deseo. Por cinco largos años. Por el contrario, Terry hacia gala de su desfachatez como siempre. Poniendo a veces en serios aprietos, pero ella, aunque no lo dijera, le encantaba. —¡Eso me agrada! —dijo él sin poder ocultar su emoción. —¿Entonces qué dices? —Nos ponemos cómodos, Lady Grantchester. Esta noche será muy especial. —Ya lo creo —susurró ella besándolo. Estremeciéndola al sentir esa chispa electrizante de solo imaginar lo que vendría. Iré a cambiarte. —Prepárate, mi amor, porque esta noche... ...te tengo preparada una sorpresa. —¡Ja, ja, ja! —Esta noche será muy especial. —Ya lo creo —susurró ella besándolo. —Estremeciéndose al sentir esa chispa electrizante de solo imaginar lo que vendría. Iré a cambiarme. —¡Ja, ja, ja! —Candy, quiero pedirte algo, pero no sé si deba. No sé si sea demasiado pronto. —Solo dilo. —Es que... ...es algo que he deseado desde hace mucho tiempo y... —Terry, somos esposos, soy tu mujer. —Nada de secretos. —Sea lo que sea. —Si es algo malo o inusual. —Yo trataré de entender. —No, no, por supuesto que no es nada malo. —Es solo que... —¡Vamos! —Dilo. —Dilo ya. —Le rugió con dulzura. —Está bien. —Tomó aire. —¡Ah! —Quiero pedirte que... —¡Ja, ja, ja! —Quiero... —¡Escúpelo de una vez! —Recuerda. —Sin secretos. —Es que... —¡Si lo digo! —No, señor. —De una vez. —Es que lo que pasa es que... —Yo quiero... —Deseo verte desnuda. —¿Puedo? Candy lo miró. Y en sus ojos tornasol. Había una mezcla de ruego, angustia y deseo. —Sé que tal vez es demasiado pronto para... —Perdóname. —Si fui un atrevido. —Terry. —Ella tomó su rostro entre sus manos. —Hemos vivido... —demasiado. —Demasiado tiempos separados. —Hemos sufrido ya suficiente. —Derramé muchas lágrimas demasiadas por estar lejos de ti. —Escúchame. —Quiero aprender todo lo bello del amor físico contigo. —Quiero que me enseñes a amarte como quieres que sea amado. —Quiero complacerte, dice la esposa, que tanto deseas. —Porque eso me hará muy feliz. Por favor, no temas nunca de decirme lo que tu corazón anhela. —Sólo te pido una cosa. —Que vayamos paso a paso, lento. —Ya no hay prisa. —Somos esposos. —Y disfrutaremos de nuestro amor en todas sus dimensiones. —Exploraremos juntos nuestra sexualidad hasta acoplarnos perfectamente en ese sentido. —Dijo ella melosamente a lo que él asintió dándole la razón. —Se sorprendió a sí misma de sus propias palabras. —No se arrepintió de decirlo. Era solamente la verdad. —Entonces... —Entonces, querido esposo, quizás hoy tengas suerte. —Si se porta bien, señorito Granchester, y me da un buen motivo, quizás le conceda su deseo, dijo ella sonriendo. Y corrió como una niña a esconderse en la habitación, encerrándose en el tocador. —¡Pecosa la dina! —¿Con qué quieres un incentivo? —Pues lo tendrás, dijo él con reto al verse sorprendido ante el arrebatocazo infantil de Candy a salir huyendo. Al poco rato, salió ella a la habitación. No había ningún ruido. En el vestidor de Terry, se veía una luz bajo la puerta. Ella cubierta por su bata de felpa, color rosa, salió a la salita. Yo complacida que su esposo había preparado una especie de nido de amor. El lugar... Era un lugar acogedor, frente a la chimenea, exactamente donde habían estado juntos en el pasado. Formó un círculo con pétalos. En el centro sobre la alfombra habían mullidas, colchas blancas y un sinfín de cojines, como una escena de las mil y una noches. Se sentó en el sillón a admirar aquella escena romántica frente al nidito, que se antojaba bastante tibio y acogedor. Estaba feliz de sentirse tan amada por Terry. Cada cosa que él decía o hacía, le enternecía. Conocer esa faceta romántica de Terry le encantaba. ¿Quién pensaría que ese actor arrogante, y a veces explosivo con ella, se volvía el ser más tierno, encantador, romántico, embriagadoramente sensual, una combinación muy peligrosa para caer perdidamente en sus brazos? Enamorada sin remedio, al fin, Terry salió de la recámara, cerrando las puertas de doble hoja, tras él para guardar el calor de la chimenea. Venía enchufando en una bata color azul muy oscuro, y con una pijama blanca a rayas, calzaba unas pantuflas acogedoras. Se acercó lentamente con las manos en los bolsillos. A Candy le pareció irresistible la imagen de su esposo en ropa de cama. Nunca lo había visto así, con esa pose, que lo caracterizaba en sus días de colegio. La volvía loca. Terry sonrió. Al ver que tenía toda la intención de su esposa, le extendió la mano y entraron los dos en el círculo de pétalos, con los pies descalzos. La hoguera ardía. Y el lugar estaba cálido. Él, con lentitud, recorrió el rostro de su mujer acariciando sus rizos dorados, esparcidos por su espalda. La besó suavemente mientras ella no dejaba de lanzar suspiros. Mientras cerraba sus ojos. —¿Me dijiste que para cumplir mi deseo necesitabas un incentivo, pecosa? —Sí —contestó ella. —Muy quedo. —Siéntate. Ella se sentó tímidamente en el suelo del saloncito sobre un gran cojín, cuidando que su bata no se le abriera. Lo vio alejarse unos pasos y se detuvo frente a ella. Ella, desanudó el cordón que sujetaba la mullida bata y candy, se quedó admirando a Terry, que no llevaba la camisa de pijama, tenía el torso desnudo. Un escalofrío lo recorrió entera. Era verdad que ella había sido mujer hace dos noches, que habían hecho el amor, pero la primera vez no pudo admirar a detalle el cuerpo de su esposo. Solo lo sintió. Ahora entendía la petición de Terry. Se preguntó si al verla desnuda, él sentiría un delicioso palpitar en el viento. Uno que ella le provocaba apretar músculos entre su entrepierna, que ni siquiera sabía que se poseyera. Hasta que Terry entró nuevamente en su vida. Se preguntó si él sentiría los mismos temblores, la misma electricidad, recorrerle la piel, erizándola. Se preguntaba si la simple visión de su cuerpo desnudo iba a provocar lo que ella estaba sintiendo en ese mismo momento. Si era así entonces, aquello sería una locura. Una deliciosa locura. Terry, al ver cómo la respiración de su esposa se alteraba y cómo ella trataba inútilmente de contenerle algo, jaló las cintas que estaban en su pijama. No dejaba de ver a los ojos a su mujer. En un instante, la prenda de su ave franela resbaló ligeramente de sus piernas hasta encontrar destino final a sus pies. La boca de Candy y sus ojos y todo su cuerpo en conjunto no pudo disimular la admiración por la visión que tenía frente el perfecto vello y amado cuerpo en su cuero de su esposo. No pudo evitarlo y bajo la vista hasta detenerse en un punto fijo un poco más abajo de su sexy ombligo. Sus pupilas verdes se llenaron de tan maravillosa imagen. Candy estaba acostumbrada a ver el cuerpo humano desnudo por su profesión, pero jamás experimentó ese aturdimiento, mezcla de delicioso mareo y ansias locas que la virilidad expuesta de Terry le provocó. ¿Ya? Lo había sentido. Fue ese cuerpo el que la hizo sentir mujer por primera vez. ¿Pero esto? ¿Qué estaba sintiendo ahora era algo nuevo? Y trepidante era devorar con los ojos la figura hermosa que estaba frente a ella. No sabía por qué motivo o razón deseaba férbilmente acariciar, besar, chupar y morder con frenesí aquel cuerpo que se antojaba tan apetitoso. E irresistible, delicioso, restregarse contra él para sentir su calor. Creyó que estaba volviéndose loca al pensar en Terry como la golosina más exquisita que una gominola. Jamás creada y que ella era afortunada que iba a degustarla hasta hartarse de tan azucarado manjar. Sonrió apenada ante aquel pensamiento. Definitivamente era una definición muy cercana a la realidad. Los besos de Terry eran dulce miel y su cuerpo parecía ser un suave y cremoso tacto que se antojaba batirlo con las manos sin cansancio hasta llevarlo al punto de turrón. Y una vez listo, quería sentirlo derramándose entre sus manos. Oh por Dios, pero qué estoy pensando, se turbó al imaginar aquello. Tenía la vista aún clavada en aquel recóndito lugar, al que sólo ella tendría, de hoy en adelante, acceso. No quería mirar a los ojos de Terry. Podía sentir su maldita sonrisa, endiablada al verla en aquel estado. Cerró sus ojos, pero la imagen seguía ahí, haciendo que su cuerpo se alterara cada vez más. ¿Qué otros sabores descubriría hoy en el cuerpo de Terry? No lo sabía, pero estaba segura que como hacía dos noches, quedaría gratamente complacida. ¿Qué pasará con Candy y Terry? ¿Tendrán un gran encuentro? ¿Podrán llenarse de éxtasis y vivir la más hermosa velada? Descúbrelo en el siguiente episodio.